Estas en el canal oficial, famositos del barrio HD Ahí te va, ahí te va mamita Con ingo menea, flow, pelaco, la plena viajera Mueve la falda, colipandea, dale, solta, corriendo menea Chombo loco, mando en nueva era, esto sucede por resuelta A la homicida, el hombre milloneta, es el frutan que te suicida Si no es preámbulo, mi lírica es perfecta, yo sé que afecta en tu lírica perfecta Que te conecta con la vieja meca underground Légico, culturas, principios, fundamentos, son la rima en la escritura Parte plena, ser mi flow de altura, sin decirte gracerías, te reviento la escritura El mejor te puedes ver que el gambin va en sila y grana con el chumbo pegan duro ¿A dónde va? Supernova, con mi flow, tú te apagarás Cuando griten mi coniglio y buenas por mi creces aclamarán Tranquilo, brother, estamos alineando hasta los troces Ahí les va, mis nenas Oye, y para que se acuerden del clásico Gracias El tipo reyes del estilo El mundo no gira, lo mueven los style music Marcando mi estilo DJ Scorpion DJ Nenemix Oh, DJ Nenemix A lo cachongo Mueve la falda, culi, pandea, dale mamita con ritmo menea Flow, baby, blanco, la plena viajera Mueve la falda, culi, pandea, dale saltita con ritmo menea Chombo, loco, mando en nueva era, esto sucede porque suelta A la homicida, el hombre milloneta, es el sultán que te suicida Si no es triángulo, mi lírica es perfecta, yo sé que afecta en tu lírica perfecta Que te conecta con la vieja meca underground Légico, culturas, principios, fundamentos, son la rima en la escritura Parte plena, ser mi flow de altura, sin decirte gracerías, te reviento la escritura Lo mejor te puedes ver que el rambing va en sila y grana con el chumbo pegan duro ¿A dónde va? Supernova, con mi flow tú te apagarás Cuando grites mi coñillo y buenas por mi creas aclamarán DJ Scorpion DJ Nenemix